Buenas, soy Idun. Bueno, bueno, estaba grabando unos vídeos precisamente de los reinos de la Tierra Media, bueno, pues el lore este de la Segunda Edad del Sol, y ha salido el anuncio, un anuncio brutal, de estos que te quedas ahí alucinado y te encantan, que es que va a haber una precuela de Witcher llamada Blood Origins, que va a contar lo que pasó aproximadamente unos 1200 años antes de los sucesos de la serie. La primera temporada. Contaría, por lo tanto, si ya habéis visto los vídeos que saqué, la conjunción de las esferas, que es el evento más importante de este universo. Y un poco para simplificar, lo que yo creo que contará, y por lo que han dicho, durante la conjunción de las esferas, fue cuando los humanos y las bestias llegaron a este mundo. Antes solo estaban los elfos, los gnomos y los enanos. Los elfos eran los únicos que dominaban la magia y como ya vimos en la serie y tal, pues los elfos empezaron a enseñar a los humanos la magia y los humanos la utilizaron de dos maneras diferentes. O sea, hubo dos ramas, los hechiceros que vemos y los brujos. Y nos contarán sobre todo cómo se creó esto. Yo esto no lo sé exactamente, pero yo creo que los brujos sería como una parte... Nacerían de los hechiceros en un principio, o sea, de los primeros hechiceros humanos que les enseñaron los... Pues los elfos. Y seguramente nacerían porque luego los humanos, los hechiceros humanos, se volvieron contra los elfos, les masacraron y seguramente necesitaban, aparte de la magia, combatientes. Y estos son los brujos, como veo. Los brujos luego son cazadores de bestias, pero como vemos, claro, son muy luchos porque tienen magia, tienen las habilidades sobrehumanas, son muy buenos en el combate. Y yo creo que al principio le debieron crear los hechiceros pues para este fin. Para... Pues eso, en principio para ser sus... Digamos, sus soldados en esa guerra, pues eso, en ese momento que habría entre los elfos y los humanos, los hechiceros elfos y los hechiceros humanos, al final obviamente ganarían los hechiceros humanos. Y los brujos un poco, pues, digamos, se irían por su cuenta. Quizá veríamos el fundación de Kyle Morgan, que es el de la escuela del lobo, y quizá de las otras escuelas, porque de eso no hablan, pero bueno, hay otras escuelas de magia, no solo la que pertenece a Estellera, la escuela del lobo, sino existe la del grifo, la del gato... Bueno, existen varias. Así que, bueno, está muy bien. A mí me ha hecho muchísima ilusión porque yo creo que es una muy buena noticia. Bien, está genial porque, además, igual que la primera temporada de Witcher fue una, digamos, introducción, porque eran un poco las historias de los tres protagonistas, pero luego en la serie, esta puede ser a la vez una precuela de todo en la serie de Witcher, o sea, una precuela de todo el universo. O sea, cronológicamente, por si lo veríamos, sería esta, que sería la precuela de todo, y luego ya, pues, la de la primera temporada de Witcher, que sería una precuela de la saga de novelas, que es lo que vamos a ver a partir de la segunda temporada. O sea, me parece una noticia genial. Y si la hacen igual de bien, aunque no esté Geralt, obviamente no va a estar ninguno de los personajes, pero si la hacen con la misma temática, pues eso de la lucha entre los hechiceros humanos y los hechicerolfos, la llegada de las bestias, también, podrían ser los brujos, los hechiceros humanos los que darán para combatir a las bestias que estaban llegando, cómo se van fundando los reinos humanos... Todo eso será brutal. Así que, bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, ¿eh? Entrar en mi Twitter, que ahí tengo toda la información. Lo tenéis abajo, en la descripción. Y bueno, espero que os haya gustado esta noticia, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.